¿Cuáles son las soluciones de onda plana? A por E a la menos IKX por este U que fue lo que obtuvimos y entonces recordemos separamos U a V para obtener las cuatro componentes y de esa forma teníamos toda una solución formada por U a 1 0 y luego el V que era todo esto, tenemos otra solución más y luego las de antipartículas. Ahora, nosotros lo que vamos a querer hacer ahora es obtener la constante de normalización. Para eso la condición que vamos a tener es que U daga por U sea igual a 2E sobre C. Esto es una convención. Uno puede tomar una solución y multiplicar por cualquier constante y va a seguir siendo solución. Y tranquilamente uno podría haber tomado que esto sea igual a 1 o alguna otra constante. Por convención se toma que de esto. ¿Qué es U daga? Es la conjugada transpuesta o la conjugada ermítica. Eso es que si tenemos U igual alfa, beta, gamma, delta. U daga entonces va a ser alfa estrella, beta estrella, gamma estrella y delta estrella. Esto significa que si hacemos U daga por U, este por este, va a ser la multiplicación de cada término, alfa, alfa estrella, beta, beta estrella, gamma, gamma estrella y delta, delta estrella, que cada uno forma el módulo al cuadrado, alfa, módulo al cuadrado, lo mismo para beta, lo mismo para gamma y lo mismo para delta. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar esta condición de normalización para la primer solución U a U v que teníamos acá. Formada por 1, 0 y esto que tenemos acá con estas constantes. Vamos a escribirlo acá. U1 va a ser esta primera. Daga por U1 es n, que va a ser la constante a determinar, conjugado, ya que es daga. Ahora, eso es 1, 0, componente 3 es c por pz sobre e más mc cuadrado. Y la cuarta componente es cpx menos ipi, ya que estamos conjugando, aparece este menos, y abajo e más mc cuadrado. Esto tiene que estar multiplicado por ua, uv, todo junto, ahora sin conjugar. Así que vamos a ponerlo. Esto se cierra acá y ahora aparece el 1, 0, cpz sobre e más mc cuadrado. Y el último es este, sin conjugar cpx más ipi sobre e más mc cuadrado. Así que esta es la multiplicación que tenemos que hacer. Olvidé poner este n, ya que acá tenemos n conjugado, de modo que cuando hagamos esta multiplicación lo primero que aparece es un módulo de n al cuadrado, que es n conjugado por n. Y luego tenemos, por un lado, 1 por 1, más 0 por 0, más este por este, que es c cuadrado, pz cuadrado, y lo de abajo al cuadrado, e más mc cuadrado, todo al cuadrado. Y cerramos ahí. Vamos a hacer una cosa, que es sacar factor común, este denominador, e más mc cuadrado al cuadrado. Compensamos en este primero, poniendo e más mc cuadrado al cuadrado, más este término, más... Y acá tenemos una diferencia de cuadrados, ponemos primero c cuadrado y después px cuadrado más pi cuadrado. Esto es lo que queda después de hacer este al cuadrado, px cuadrado, y este al cuadrado que es ipi al cuadrado. Y agregándole el menos por más, que queda entonces con el menos del y cuadrado, más. Así que si las cuentas están bien, queda esto. Y esto lo podemos reescribir como módulo de n al cuadrado, otra vez e más mc cuadrado al cuadrado. Ponemos esto, e más mc cuadrado al cuadrado, y ahora sacamos el factor común c cuadrado. Y px cuadrado más pi cuadrado más pz cuadrado lo ponemos como p cuadrado. Es decir, el momento al cuadrado, módulo del momento al cuadrado. Pero podemos usar la fórmula relativista que ya usamos muchas veces, que es e cuadrado igual a c cuadrado p cuadrado menos m cuadrado c cuarta. Esta es una de las tantas formas de escribirla. En nuestro caso nosotros tenemos c cuadrado p cuadrado, que esto es igual a e cuadrado menos m cuadrado c cuarta. Y esto a su vez podemos tomarlo como una diferencia de cuadrados, donde tenemos por un lado e menos mc cuadrado, y por otro lado e más mc cuadrado. Así que eso lo podemos poner acá, de modo que nos quede. Todo esto igual a módulo de n cuadrado, e más mc cuadrado al cuadrado, e más mc cuadrado al cuadrado, más e menos mc cuadrado, e más mc cuadrado al cuadrado. ¿Para qué nos sirve esto? Nos permite cancelar este cuadrado con este cuadrado, y cancelamos uno de estos, y eso es lo que nos queda. Y observemos también de lo que está acá adentro, podemos cancelar este mc cuadrado con este mc cuadrado, y nos queda 2e. Nos queda finalmente 2e módulo de n cuadrado sobre e más mc cuadrado, y ahí nos queda, ahí nomás. No lo vamos a hacer, pero si uno hace lo mismo para u2, da u2, da también 2e módulo de n cuadrado sobre e más mc cuadrado. Entonces, tenemos que ver quién es n, 2e módulo de n cuadrado sobre e más mc cuadrado, tiene que ser igual a lo que pedimos, por convención, es 2e sobre c. Con lo cual, podemos cancelar e con e, y un 2 con un 2. De modo que, módulo de n cuadrado es e más mc cuadrado sobre c. Así que, módulo de n es la raíz de e más mc cuadrado sobre c. Entonces, la constante la vamos a tomar, la constante n va a ser directamente raíz de e más mc cuadrado sobre c. Ok, vamos a hacer lo mismo ahora para una función de las antipartículas. Vamos a hacerlo específicamente para esta de acá. Vamos a ponerle los nombres que estamos usando. A esta primera, la llamamos u1. A esta u2. A esta vamos a ponerle v2. Y ahí está v1. Y vamos a hacer lo mismo, a obtener la constante de normalización. Empezamos escribiendo v2 daga por v2, que esto es igual a... Bueno, pongamos directamente módulo n cuadrado, que ya sabemos que eso va a estar siempre. Luego tenemos cpz sobre e más mc cuadrado. Después tenemos cpz menos ipi sobre e más mc cuadrado. 1, 0. Luego tenemos lo mismo, pero sin conjugar. Tenemos cpx más ipi sobre e más mc cuadrado. 1, 0. Así que tenemos que todo esto es igual a módulo n cuadrado. Esto por esto, que es c cuadrado, pz cuadrado, lo de abajo al cuadrado, más... Acá otra vez tenemos la misma diferencia de cuadrados de antes. Es decir, ya podemos poner que esto es c cuadrado, px cuadrado, más pi cuadrado. Acá arriba dice pz, pero es px en realidad. px. Y lo de abajo otra vez al cuadrado. E más mc cuadrado, todo al cuadrado. Y después nos queda el más 1 de estos dos. Entonces, lo que podemos ver es que está quedando como la situación que teníamos con u1. Ya que otra vez podemos sacar factor común. E más mc cuadrado, todo al cuadrado. Y nos queda el c cuadrado, pz cuadrado, más c cuadrado, px cuadrado, más pi cuadrado. Y acá tenemos que poner el e más mc cuadrado al cuadrado. Con lo cual, otra vez, podemos escribir lo que tenemos acá con los px, pi, pz cuadrado. Como c cuadrado por p cuadrado, más e más mc cuadrado al cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa que volvimos a llegar a esta situación. Es decir, que vamos a tener que todo esto es igual a... Acá tendríamos otra vez la diferencia de cuadrados. Esto que vimos acá, otra vez, tacharíamos esto con esto y esto. Y el mc se iría y nos quedaría el 2c. Es decir, nos volvería a quedar 2e módulo de n al cuadrado sobre e más mc cuadrado, todo al cuadrado. Esto implica que otra vez nos queda módulo de n igual a raíz de e más mc cuadrado sobre c. Y podemos adelantar que lo mismo va a quedar para b1. Esto era para b2. Para b1 es lo mismo. Entonces tenemos la misma constante para los cuatro casos, que es esta. Por supuesto, esto es en módulo, así que puede haber un signo de diferencia, pero en módulo es raíz de e más mc cuadrado sobre c. De esta forma nos quedan los cuatro espinores, que forman parte de la solución. Estas tienen que ver con partículas, estas con antipartículas. Hemos puesto el n, que es la constante de normalización para los espinores. Por convención se le agrega un menos a el b2. Y recordamos que la función de onda era una constante a, también de normalización, para que nos queden, en este caso, bien las unidades. Entonces, e a la menos ipx sobre h barra por u, en el caso de antipartículas, es a, también e a la ipx sobre h barra, sin el menos, y por b, cualquiera de estos espinores. De esa forma, entonces, nos quedan, por un lado, los espinores, y por otro lado, la función de onda, las dos funciones de onda, para la solución de tipo onda plana. Gracias.